Ok, bienvenidos, buenos días, qué padre que estemos aquí a un mes de terminar el año, estoy feliz con la participación que tenemos hoy de Jen Valentín de Mexichic, me encanta su energía, su vida, su vibra, ella me fascina su historia que es florista mitad del tiempo en México y mitad del tiempo en Italia, aunque creo que ya se nos va a ir casi de tiempo completo a Italia y la quise invitar el día de hoy porque siento que tiene una perspectiva muy amplia que nos puede compartir para el tema que queremos abarcar el día de hoy, que es ver cómo estuvo la industria floral en el 2021, cómo la sentimos nosotros, cómo nos fue con distribución de flores, precios, costos, etcétera. Ahora, ahorita les voy a platicar la dinámica, pero bueno, siento que es grandísima la aportación que nos puedes hacer, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Encantada de estar con ustedes y feliz siempre de compartir con todas ustedes que veo que algunas están iniciando y a mí eso me llena el alma porque sé que esta industria floral, aparte de ser una industria muy fuerte, pues inspira a muchas personas, a muchas mujeres a querer seguir emprendiendo en este maravilloso, pues industria, ¿no? Sí, gracias. Tenemos a Pauso Verón de P.S. Flowers, que además es la creadora, junto con Miri, del colectivo de flores. También la quise invitar porque ellas están mucho en contacto con muchos floristas, entonces su perspectiva de escuchar lo que otros dicen, lo que ellas han podido compartir, siento que nos enriquece a todos. Sí les quiero avisar que nuestra comunidad, la mayoría, está iniciando en el mundo de las flores o están tratando de llevar su amor por las flores a otro nivel. Hay muchas que ya llevan tiempo, pero ya están tratando de monetizar y materializar esta idea que tienen. Entonces, pues Pau, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. De verdad, digo, Ana, que ya nos conocemos desde hace un ratito. Me encanta tener estos espacios, me encanta poder compartir estos espacios con otros floristas, independientemente del nivel en el que estén. No significa que el hecho de que yo lleve ocho años en esta industria, no pueda aprender de alguien que lleva cinco meses, ¿no? Entonces, siempre la gente tiene algo que aportar, independientemente del nivel de expertise que tenga en esta industria. y me encanta estar aquí para compartir lo que yo pueda compartirles y pues para poder crecer juntos y compartir, no competir, que es nuestra filosofía justamente del colectivo de flores. Ay, gracias, Pau. Muchas gracias. Y también tenemos a Daniela Favres. Desde Chile nos conocimos, bueno, casi la mayoría nos conocimos en pandemia, pero la verdad tuvimos la oportunidad de tener una clase con Daniela este año donde nos platicó sobre cómo podemos ayudarnos a aterrizar nuestras ideas creativas. Fue una clase hermosa y considero que estando en una parte tan abajo del mundo, su aportación es muy enriquecedora. Chile es un país de los pocos países que tiene una asociación de floristas realmente fuerte, realmente haciendo algo por la industria floral en todo. O sea, ellos se encargan desde agricultores, distribuidores, floristas, no nada más en muchos países como que la industria floral son los floristas y luego tenemos la industria de los proveedores, la industria de los agricultores. Y Chile me encanta que es un país que es un todo. Entonces la participación de Daniela es muy enriquecedora, tanto por compartirnos lo que ellos están viviendo y apoyarnos a inspirarnos, a nosotros también obtener un poquito de eso que ellos están haciendo. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí. Muchas gracias a todas, especialmente a Ana, pero también un gusto conocer a las panelistas, estar compartiendo con todas ustedes. Al parecer somos puras mujeres, para variar. No sé si hay algún hombre aquí. Saludos a él. Encantada de la invitación, encantada de compartir esa experiencia que tú mencionas, en un país geográficamente especial, ¿no es cierto? Que igual está cada vez más conectado con el mundo. Nuestra experiencia geográfica, climática ha sido bien especial, ya les podré contar de eso. Y bueno, simplemente que todas estemos aprendiendo hoy día y en torno al tema más relevante que nos une, es el tema de las flores, así que mejor aún. Ay, gracias, Daniela, un abrazote. Y tenemos a Ana y a Anaís de Aniska Creations. Ellas, este, ay, me encanta su historia. Ellas son floristas de Venezuela que ahora están en Miami y que han ido teniendo un crecimiento exponencial, porque la verdad que ustedes van así como una bola de nieve, cada vez más grande. Están haciendo cosas padrísimas, no nada más dando cursos, los eventos que están realizando, el reconocimiento. Han estado en revistas, en shows, no. O sea, tienen muchísimo que compartirnos. Pero además, algo que es hermoso de ustedes dos es, bueno, hay dos cosas que me fascinan. ¿Cómo han logrado un negocio madre-hija? Que, pues, alguien me podrá negar, pero la verdad que este camino, si lo haces en sociedad, es mucho más fácil. Fácil o más. Y entonces, ustedes dos tienen una vibra increíble. Y, bueno, esa magia que contagian, ay, me encanta. Es un honor tenerlas aquí con nosotros. Gracias, Ana. Aquí estamos, pues, súper felices de estar aquí. Acá en Miami, diciembre, es como el momento más heavy, más loco. Y, bueno, estamos entre mil cosas, pero de verdad que no podíamos dejar de estar aquí el día de hoy y hablar con ustedes, tomar este tiempito para analizar, pues, todo lo que fue este año, como dijiste tú, prepararnos todos juntos para el año que viene. Y eso, me encanta este panel tan diverso. Siento que vamos a aprender muchísimo. Y, bueno, desde aquí, feliz. También, claro, muy, muy feliz de estar aquí, de compartir con todos. Y sí, sí, es mucho más fácil cuando uno tiene. Cuando son dos. Cuando somos dos. Ahí tenemos una clara división de tareas. Y eso nos ayuda muchísimo. Y la confianza que tenemos plena la una en la otra, ¿no? Pero, bueno, espero que consigan a alguien así. Sí, pero yo también. Y a sus hijas. Me gustaría, o sea, que primero cada una nos comparta cómo estuvo su 2021, qué es lo que vieron, cómo sintieron la industria en el país geográfico donde se encuentran. Porque recuerden que eso es lo que estamos tratando de, como, ver lo que está sucediendo en el mundo. Hoy más que nunca creo que es súper importante estar atentos a lo que está sucediendo y unirnos, unirnos. Porque, Dios quiera, nunca volvamos a vivir lo que vivimos en el 2020. Pero sí creo que si en el 2020 hubiéramos estado como industria de flores mundial unida, otra cosa hubiera sido. No que no fue algo bueno, pero otra cosa hubiera sido. Entonces, me encantaría que nos platiquen, o sea, cada una por partes. Primero, cómo estuvo el 2021. Después, o sea, ya que demos una ronda, me gustaría que compartieran, o sea, consejos. ¿Qué ven para el 2022? ¿Y qué le podemos sugerir a estas personas que están iniciando o llevando su emprendimiento a otro nivel? O sea, desde su perspectiva, a qué prestar atención, en qué fijarse, qué hacer, qué no hacer. O sea, ese tipo de cositas. Y al final, vamos a abrir foro de preguntas y respuestas. Bueno, yo puedo comenzar. Ya que soy la más viejita aquí. Entonces, tengo aquí la ventaja de ser la más viejita. Vamos a tomar la palabra. Bueno, el 2020, sabemos, fue un año muy duro, muy duro para la industria. Muchas cosechas se perdieron, muchas líneas de producción se interrumpieron. Y, por supuesto, eso vino con una subida de precio importante. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, ha sido como tres veces el precio. Ha ido variando mucho durante el año. Pero sí. Están pagando como tres veces lo que pagábamos antes. Pónganse a tres, ahora lo pagamos a nueve. Y, pues, ha sido duro para nosotros porque muchos presupuestos estaban ya hechos. No teníamos cláusulas de que si pasaba algún evento y cambiaban los precios, X porcentaje. Sí, no estábamos preparados a nivel de contrato ni de haberle comunicado a nuestros clientes si esto llegase a pasar, ¿qué íbamos a hacer? Porque, pues, no había pasado antes. Entonces, eso yo creo que ha sido una de las cosas más fuertes desde el 2021 ha sido el ajuste de precios. Ha sido uno mismo como que ir subiendo nuestro trabajo en base a ese producto. Pero a nosotras mismas nos pasa como que, ay, no, pero esto está carísimo cuando lo estamos presupuestando. Pero eso es lo que nos está costando ahora a nosotros. Ha habido también un tema muy fuerte acá en Estados Unidos, no sé si en los otros países de personal. Nosotros en nuestro caso, en 2020, pues, nos quedamos trabajando nada más mi mamá y yo. Gracias a Dios, no teníamos, estábamos trabajando desde la casa. No teníamos ningún gasto de renta, de gastos fijos. Gracias a Dios, porque eso nos pudo, pudimos estar el 2020 tranquilas, digamos, cuando bajó esa cantidad de trabajo. Pero ahora subió muchísimo el trabajo, estamos a toda máquina y no tenemos suficiente personal. Entonces, ha sido un año bien difícil y, digamos, desgastante en el sentido que hemos tenido que sacar todo adelante como cabeza nosotros dos y, pues, con las personas que hemos podido ir capacitando, ¿no? Muchos de nuestros alumnos que ahora trabajan con nosotros, gracias a Dios, y damos clases. Entonces, conocemos a muchas personas que tienen ese amor de las flores y, pues, con ellos mismos hemos ido como empezado a armar ese equipo, pero digamos que fue como de nosotras dos a equipo de 15, 20 personas rápidamente. Entonces, para nosotros ha sido un poquito como abrumador porque ha sido un crecimiento muy, muy rápido, muy drástico, que habíamos más bien, que lo veníamos viviendo, pero en el 2020 lo frenamos así como de golpe y, pues, ahora se activó. Entonces, aquí está un movimiento de bodas gigante de todas las bodas que vinieron, pues, aplazadas del año pasado. Dentro de cada estado, en Estados Unidos es diferente, pero el caso específico de Florida, donde estamos nosotros, ya aquí no hay ni que usar máscara. Entonces, más bien hay demasiadas cosas. Hubo Art Week la semana pasada, aquí está como si la pandemia no pasó para gustos de unos y desgustos de otros, pero es así la realidad que estamos viviendo. Y, pues, bueno, hay como, yo creo que eventos de tres años sumados en un año, y con eso y los precios y la falta de personal ha sido challenging, pero, bueno, vemos con mucha esperanza la venida del 2022 de que ya nos vamos a poder preparar mejor, de que ya tuvimos, digamos, este año de probarnos y decir nuestro producto funciona y va caminando y la gente lo está pidiendo. Ahora lo que tenemos es que seguir construyendo esa infraestructura que nos permita a nosotros, pues, agarrar esa cantidad de trabajo y no desgastarnos tanto nosotras dos que, pues, estamos, nos ven aquí un poquito cansadas. Porque nos pasa, Ana, y, bueno, y a todas, que nosotras teníamos ya bodas programadas, actividades programadas, pero aquí hay una semana en Miami, que es la Semana del Arte, en donde se ha empezado como que a unir lo que es moda, o sea, entonces empiezan todas las pasarelas, luego, o sea, todo el mundo esa semana quiere aprovecharse de toda esa gente con mucho poder adquisitivo que viaja a Miami y quieren hacer instalaciones florales o instalaciones artísticas de, pero dentro de esas están las florales y es así como que te llaman dos semanas antes y, ok, nosotros queremos hacer un ponte... Una cosa gigante. Una, pónganse, aquí es pared de flores, el otro quiere hacer el ángel, el otro quiere hacer... O sea, son instalaciones que no son trabajo que tengamos día a día normalmente, sino que son algo inusual y que nos encanta hacer, porque precisamente ese es el trabajo que nunca nos gusta decirle que no, porque es el trabajo que nos va a dejar... Que nos encanta. Crear, que nos va a dejar proyectarnos, nos va a permitir proyectarnos a otro nivel, pero que al mismo tiempo es muy, muy exigente y, bueno, y nos quita... Estábamos trabajando 19 horas al día, o sea, para que más o menos se imaginen en lo que estamos. Entonces, bueno, yo creo que este ha sido un año que arrancó como que así, tú sabes, como que hay, ojalá que venga más trabajo y ha terminado con un trabajo intensísimo que creo... Bueno, ya yéndonos en las proyecciones, yo creo que eso va a seguir así, que la industria floral cada vez está más presente como parte de la expresión artística en lo que es moda, en lo que es ventas, en todo, creo que la gente cada vez disfruta más y uno tiene que ver de lo que es las flores y uno tiene que ver hacia qué área uno va yéndose o la vida lo va llevando, porque sí creo que hay de los dos, que uno se va yendo, pero también como que te van pidiendo ese tipo de trabajo y vas tú navegando en ese río que te monta. Claro. Digo, hay 20 mil cosas que puedo decir de esto, pero, pues bueno, voy a tocar algunos puntos que me parecen como muy importantes. No puedes hablar, creo, del 2021 sin hablar del 2020. O sea, creo que son una misma cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que determinó el 2020 y 2021 es la incertidumbre. Creo que como dueño de un negocio, ¿no? Tuvimos que malabarear 20 mil pelotas al mismo tiempo, en las cuales no estábamos acostumbrados a malabarear al mismo tiempo y haciéndolo en un entorno de completa incertidumbre que de verdad hizo que muchísima gente cerrara sus negocios, ¿no? Productores de flores dejaran de dedicarse a eso por completo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de producción, todo el desarrollo, todos los pasos que ya habíamos avanzado en cuanto a disponibilidad de diferentes flores, ¿no? Variedad, etcétera, pues nos retrocedimos cinco años, ¿no? Entonces hoy es muy triste ver que el proveedor que yo tenía de un alelí específico de color durazno que me encantaba y su calidad era preciosa, pues hoy ya no existe. Y no sé si va a retomar en algún punto la producción, ¿sabes? Entonces, toda esta parte de la producción de flores y de la disponibilidad de flores está, pues, muy maltratada, muy traqueteada, ¿no? Y entonces es como bien difícil saber en qué momento se va a recuperar, ¿no? O a qué nivel se va a recuperar en el corto plazo o en el mediano plazo inclusive, ¿no? Este, entonces eso es importante entenderlo para tomar las decisiones correspondientes en cuanto a tus diseños, ¿no? Lo que le vas a vender a tu cliente, etcétera. Nosotros en PS Flower Studio nos dedicamos principalmente a los eventos, o sea, representa eso más o menos un 95% de nuestro negocio. entonces en el 2020 entre que se nos cancelaron y se nos reagendaron 52 bodas, ¿no? Entonces fue durísimo porque, pues, los gastos fijos siguen corriendo, ¿no? Entonces hay que nosotros como como eventos tenemos, pues, una plantilla de personal importante, ¿no? Que opera los eventos y también en la parte administrativa. Tenemos bodegas, tenemos camionetas, tenemos oficinas, ¿no? O sea, tenemos sueldos, etcétera, que todos esos son gastos fijos que, pues, al final siguen corriendo y, pues, estábamos completamente parados, ¿no? O sea, no había ventas, no había flujo, ¿no? Los eventos que ya teníamos pues agendados pues no se estaban haciendo, entonces no llegaba esa liquidación o no llegaba ese pago, ¿no? Entonces tuvimos que, como dije, hacer malabares para tratar de sobrevivir, de mantener el barco a flote y, ¿qué significó eso? Fue desde negociar rentas, tomar las decisiones difíciles que teníamos que tomar de, pues, tengo que hacerme más chico, ¿no? A lo mejor tengo que correr a este personal, este, a lo mejor tengo que vender la camioneta, a lo mejor me tengo que cambiar una oficina más chica o a lo mejor tengo que salirme de la oficina un rato, o sea, tomar estas decisiones que de verdad son difíciles y que además nos han costado trabajo durante, pues, todos los años anteriores lograr, ¿no? Entonces, por fin llegábamos como a un punto óptimo donde creíamos que estábamos ya a punto de cosechar todos estos esfuerzos y sacrificios que habíamos hecho durante, pues, los años anteriores y justo también nos retrocedieron cinco años, ¿no? Entonces, estos gastos fijos los tuvimos que malabarear y por fin en 2021, al principio del 2021, pues, no, o sea, todo el mundo decía ya va a ser 2021, las cosas van a mejorar en enero y pum, enero fue horrible, ¿no? O sea, ahí se empezaron a reagendar las bodas otra vez, entonces, tengo eventos que se reagendaron cuatro o cinco veces, este, ¿no? Y ahí entra también el tema que nos decían Ana, este, que el tema de los contratos, ¿no? Pues, uno no está preparado en su contrato para una pandemia mundial, este, nadie, o sea, creo que nadie estábamos preparados para eso, ¿no? Entonces, este tema, o sea, yo, pues, firmo un contrato y yo me comprometo a hacer un arreglo con tales características, con tales flores, que se cumpla en tal fecha y si el cliente lo está reagendando, o sea, es muy difícil aplicar cláusulas del contrato cuando son, este, pues, son cosas que están pasando fuera de nuestro control, tanto de nosotros como del cliente, ¿no? Entonces, todos los, o sea, cada cliente era tratarlo con pincitas, ser empáticos, ¿no? Pero también esperar que el cliente fuera empático con nosotros, porque también tuvimos muchos casos de clientes que solo querían ganar ellos, ¿no? O sea, quien tenía que asumir toda la pérdida era el proveedor y pues así tampoco funciona, o sea, esto le pasó a todos, no solamente al cliente, este, entonces, me parece que, o sea, lo tratamos como caso por caso, ¿no? Y nos fuimos tratando de ser justos en cada una de las situaciones. Este, ahora, 2021, nos puso en una situación donde tuvimos que ser mucho más creativos de lo que ya somos, porque normalmente somos creativos en diseñar, en crear, ¿no? en combinar texturas, colores, presentar nuevas propuestas, etcétera. Aquí tuvimos que ser creativos tomando en cuenta que nuestros recursos eran súper limitados. Recursos en cuanto a personal, recursos en cuanto a lana, ¿no? O sea, no había suficiente presupuesto para poder lograr lo que teníamos originalmente planeado. en cuanto a disponibilidad, o sea, si yo tenía planeado poner Aleli y Hortensias Blancas, pues de repente no había, ¿no? Entonces, tenía que ponerme creativa para ver cómo iba a sustituir esas cosas para que se viera un diseño, pues lo más parecido posible a lo que yo había presentado originalmente, ¿no? Este, creativos en cuanto a utilización de recursos, pues bueno, yo empecé a abrir mi inventario de bodega a renta para otros floristas, porque pues necesitaba tener ingresos adicionales. Nos pusimos creativas en el tema de cómo con la infraestructura y los recursos que teníamos actualmente podíamos generar ingresos adicionales. Entonces, empezamos a dar cursos en línea, ¿no? Que era algo que no habíamos hecho antes, era, habíamos solo dado cursos presenciales. Este, entonces, pues bueno, nos puso la mente a trabajar al mil por ciento, ¿no? Este, y nos puso en una situación donde tenías que ser creativo todos los días a cada hora, ¿no? Para solucionar todos los problemas que se iban presentando. Este, y la otra cosa que pasó es que afortunadamente nosotros en este 2021, pues prácticamente ya realizamos todos estos 52 eventos, creo que nos faltan dos nada más, que son en febrero del próximo año. Este, pero también las ventas no estaban bien, ¿no? O sea, la gente ahorita en este ambiente de incertidumbre, pues no sabe si, si se va a poder casar en seis meses o no, o si de repente van a, va a entrar la nueva variante y entonces van a cerrar todas las fronteras y otra vez van a prohibir los eventos. Entonces, la gente hoy no está comprando o pagando con anticipación las cosas que normalmente eran con un año de anticipación, ocho meses, ¿no? Hoy de verdad me hablan para decirme, oye, sí me voy a casar en dos semanas, ¿no? Entonces, tienes que ponerte las pilas para poder resolver en dos semanas una planeación que normalmente tendrías que hacer en seis, ocho meses, ¿no? Este, entonces, esta, este nuevo, esta nueva forma de trabajar pone un chorro de presión en ti, en tu equipo de trabajo, este, y tienes que saber resolverlo de la mejor manera para poder quedar bien con tu cliente, poder seguir creciendo, poder ser redituable, porque también es muy fácil que trabajando con tanta presión te salgan mal las cosas, y si cobraste mal, o sea, ya valiste, ¿no? Hay muchas veces que si no sabes bien cómo cobrar tu trabajo y dices, ay, qué bonito, le voy a poner estas, este, lilis que me encantaron porque el color está precioso, pero no estaban dentro de tu presupuesto, de repente te das cuenta que no ganaste y le tuviste que hasta poner tú, ¿no? de tu dinero. Entonces, es como bien importante que sepan ser flexibles en esta parte de poder adaptarse a esta nueva forma de trabajo que no es normal, que no es común, que en algún punto se estabilizará, pero seguimos ahorita en una situación de caos, de incertidumbre, ¿no? Entonces, justo esta parte de ponernos creativos todo el tiempo también tiene que ver con encontrar formas de manejar esta incertidumbre para poder lograr ser redditables, para poder seguir creando como nos gusta, para poder mantener a nuestros clientes contentos, para atraer nuevos clientes, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo, bueno, de lo que veo para el próximo año es más o menos la misma situación, ¿no? Porque esto no se ha acabado. Pues a mí me gustaría comentar algo. Yo soy una florista que tiene formación, digamos, yo empecé a ser diseñadora floral hace, en el 2018, realmente por una pasión. Este, yo me dediqué mucho a la industria del retail, de, con marcas de lujo, formadora de, de fuerza de ventas de todas las marcas pues principales de aquí de México. Entonces, ese camino con las flores, ese camino con la formación que yo tenía para entrenar a los equipos de fuerza de ventas, me llevaron a estar, pues, dentro de uno de los, digamos, de los consorcios de moda más importantes del mundo. Actualmente trabajo para, para Louis Vuitton, México, y con todas las marcas. Para mí es, fue maravilloso, porque fue justo antes de, de que viniera la pandemia en México. Pude, tuve la oportunidad de, de entrar en formación con todo el equipo de, de ventas y formación de Dior en la parte de las flores porque pues, como todas ustedes saben, las flores son muy importantes en el mundo de la moda. Digo, así yo lo veo porque, pues, como tengo esta posibilidad de estar en los dos mundos, tanto en Italia como en México, Italia, pues es un, es el mercado mundial de la moda y de ahí sale para todo el mundo, ¿no? Francia e Italia son los líderes. Bueno, entonces estuve trabajando con ellos, fue maravilloso, alcancé a, a tener estas mieles, a trabajar con un montón de, de gente de fuerza de ventas, este, en, en, en muchos, pues, eventos confidenciales porque la marca sí me hace firmar a mí, no puedo compartir todo lo que, lo que veo, no puedo compartir todo lo que se hace, pero fue maravilloso y así me inicié con, con el, con, con Luis Vuitton. Y bueno, viene la pandemia para mí y pues obviamente era trabajar con gente, ¿no? Y de ahí, pues ya, o sea, los eventos con la marca Avai, o sea, porque era de entrenar, no sé, grupos de 30, de 40 y, y me encantaba porque no solamente tenía que hacerlo en Ciudad de México, sino tenía que hacerlo en toda la República Mexicana y era también estar buscando, este, pues gente capaz, ¿no? De dejarle la confianza y decir, tú puedes también entrenar en Monterrey, tú puedes entrenar en, en Cancún. Entonces yo el mundo de las flores lo veo más como, como en esta parte, como yo no tengo una tienda, yo no tengo, este, digamos, una floristería, sino realmente soy como la cabeza donde organizo y, y veo y desarrollo toda la idea, después de eso, de esos eventos hermosos que tuve con la marca, hice otras, Louis Vuitton tiene muchísimas marcas, estuve haciendo muchas cosas con influencers y tal, ¿no? Pero después de ahí, ya, o sea, tuve que volar a Italia con mi esposo porque nosotros vivimos en un lugar muy cerquita de Venecia que se llama Treviso, es una maravilla de, de lugar, es una mini Venecia, y, y bueno, también el amor de, de, de las flores de la, de la cultura italiana es impresionante porque en este tiempo obviamente las restricciones en Italia eran, eran, yo creo que eran de las más fuertes del mundo, o sea, y, y siguen, ¿no? Yo en una semana vuelo a Italia y, y siguen las restricciones muy fuertes, pero en el, en la parte de los eventos, los italianos tienen muy marcado el tema de las bodas, más que nada por el clima, el, el, las bodas se realizan en Italia en los meses de primavera y verano, ya casi terminando septiembre, porque obviamente, pues, mucho del mercado que va a casarse a Italia es este, mercado americano, el mercado de los chinos y el mercado de los árabes, estamos hablando de, de, de poderes adquisitivos muy grandes, porque es gente que se casa en Lago de Como, en la Toscana, en la playa, etcétera, pero son eventos, no son como en México, que, que es una producción, ¿no? Que toda esta producción grandísima de eventos, sino a lo mejor, eh, la locación es lo más importante y sí gastan en flores, para ellos es muy importante que luzca hermoso, bonito, pero, eh, obviamente por las restricciones, todo el dos mil, ¿qué será? O sea, yo apenas empecé a hacer bodas este último verano con, con el, con la escuadra, porque, como yo les digo, yo no tengo una floristería, pero siempre he sido una persona, pues, muy abierta a otras culturas, este, tuve que aprender el idioma, porque sí o sí tienes que hablar, este, comunicarte en el idioma de ellos, muy poca gente habla inglés, aunque la wedding planner era americana, ¿verdad? Pero, este, pero también para mí esta adaptación de trabajar, y no solamente son italianas, es gente de Australia, es gente de Ucrania, entonces, es, ha sido maravilloso para mí también trabajar del otro lado y ver que también es una forma muy distinta de trabajar que, que en América Latina. Ahorita en Italia hay un movimiento muy fuerte, este, de chicas, mujeres, empresarias, pero que se están dedicando a abrir todas las flower farms, que es una maravilla. Bueno, ya me presentaron, no quiero referirme tanto a mí esta vez, sino a compartirles un poco la experiencia que he visto en Chile, de manera que les pueda servir a ustedes si quieren replicar algo en sus propios países, aunar gente que esté con esa posibilidad. acá nos ha tocado doblemente duro, no sé si ustedes saben que venimos de un tema social, político, muy intenso, entonces eso fue anterior a la pandemia. Entonces heredamos en el 2019, esto fue en octubre de 2019, el famoso estallido social, bueno, igual Latinoamérica ha tenido mucho movimiento en ese sentido, pero tenía bastante como una olla hirviendo acá en Chile. Entonces se suma la pandemia, ¿no es cierto? Y además lo que les explicaba que puede ser un factor y siguiente es que estamos bastante lejos del resto del mundo geográficamente y tenemos un clima bastante diverso, bastante ideal para cultivos y todo, pero ahí les voy a explicar un poco como parte del diagnóstico del problema. Acá en cuanto a oferta, lo que yo, se juntaron varias cosas. Uno, las importaciones dejaron de llegar muchas veces hasta el día de hoy. El precio del dólar ya sabemos cómo está. Entonces, además, tuvimos un tema de marejadas. Nosotros, nos cruza, ¿no es cierto?, todo el borde costero de sur a norte a lo largo de todo el país y estuvo súper intenso el mar. Entonces, el tema carga de containers también se vio obstaculizado en ese sentido, lo que era carga marina, ¿no? Luego, además, veníamos de años de sequía, seguimos en sequía, llovió muy poco, bueno, cambio climático es probable que estemos todos en la misma, pero especialmente en la zona de cultivos es donde más hay falencia, diría yo, de agua. Eso es un tema cultural nacional que nos desborda, que no solo es el caso de los floristas, sino que abarca un montón de cosas que tienen incidencias ya desde climáticas hasta políticas. Entonces, ahí no tenemos mucho que hacer, sino que como asimilar la situación actual y además vimos cruzar el fenómeno de las heladas que si bien se dan todos los años en invierno, este año pegaron con más fuerza. Y paralelamente y contradictoriamente a eso está el tema de mucha demanda, ¿no? Entonces había poca oferta y mucha demanda, especialmente en fechas peak, cuando ya el tema se empezó a reactivar ahora en el segundo semestre, todos estábamos expectantes y queríamos flores y bueno, la montaña rusa inestable seguía. Eso se vio traducido en escasez de material, en poca flor para todos. no es que fuera una competencia, hay un clima como mucho más generoso entre colegas que lo que pasaba hace dos años atrás. Nos hemos unado, estamos más humildes, hemos sabido pedir ayuda, de contactarnos con gente que quizás antes no teníamos contacto directo y eso ha sido bonito también. Entonces, en esa escasez de material nos pasamos datos, ¿qué entrae? empezamos como a hacer un sondeo del mercado y por supuesto me sumo a las palabras de todas las chicas que han subido los precios y está ese problema de qué hace uno con esos precios, que es un temazo. Respecto de los presupuestos, uno tiene que ir a la par de pensar, creo yo, esta es una opinión personal, que los precios podrían llegar a nivelarse eventualmente, pero creo, tengo la sensación y los comentarios que recibimos de colegas también, es que ya no va a volver a ser el escenario de antes. Porque todos los valores de todas las cosas en el mundo subieron, hay una inflación tremenda y todo, entonces nosotros tenemos que ir a la par de eso. Nos duele la guata cuando tenemos que cobrar más porque nuestra materia prima es especialmente delicada y cara, lo sabemos, pero tampoco podemos dejar de hacer negocio porque es de lo que vivimos, entonces hay que diseñar un modelo de presupuesto que refuerce la posibilidad de que hayan alzas y bajas a lo largo del tiempo. En eso cada una debiera inventarse una estrategia y podemos hacer un curso especial al respecto, pero creo que ahí hay una cosa como un tip que hay que señalar y que es importante para no quedar cortas al momento de que llegue. Nosotros acá en Chile ocupamos un tema UF, no sé si aplica para el resto, pero que es no el peso chileno no es el dólar, sino que es como lo que se proyecta más en el tiempo, entonces pensar hasta incluso en esos códigos. Tengo mis anotaciones acá. Y respecto de también lo que pasa en el caso de Chile es que les decía que todo subió, ¿no es cierto? pero hay que hacerle entender al cliente y educarlo también, creo yo, las razones por las que subió, pero decirlas como con cariño, con afán de que te entiendan también, un poco, estas son las razones, no en la postura de una víctima, nos ha pasado esto y estamos tan dolidos, sino más bien es como, mira, nosotros no somos los únicos afectados, todo crece y nosotros nos valoramos tanto como floristas que también tenemos que cobrar lo respectivo, entonces como validar el oficio, porque siempre la flor ha sido como, es lo primero que recortan las oficinas, las mantenciones de flores cuando hay crisis, ¿no es cierto? O es lo primero que te recorta la novia cuando dice, no, ya no más aéreo, no más colgante, solo algo sencillo en la mesa y uno dice, pero me estás pidiendo todo por aprecio en nada, entonces ahí hay que marejar y hacer, generar una necesidad más par respecto de lo que uno entrega versus lo que te están exigiendo y eso implica también saber cobrar y validarse y posicionarse en su trabajo, estar muy segura frente a eso y tener las razones y los fundamentos si te preguntan, ¿por qué hace dos años a mi hijo le salió mucho más barato? No, pues bien, han cambiado las cosas y tú le puedes y entrar en una conversación es sano para todos porque cunde, la gente tiene que tener seguridad respecto a lo que paga y todo, creo que es más largo y tedioso el trabajo para uno, pero es necesario de hacerlo también en este tiempo. Eso respecto de educar al cliente también, ¿no? Ahora, nosotros también nos podemos ir simplificando porque dada la escasez, dada la falta de variedad, a veces la calidad también se ve en desmedro y todo, creo que tenemos que ser, como decía la Pau, súper creativos a la hora de dar los servicios y eso incluso infiere en el tipo de diseño que tú vas a dar. Quizás ya no nos jugamos con full peonías, todo matrimonio como lo hacíamos antes, barroco recargado, sino que quizás irse más a un sentido estético minimalista, más ikebana, no sé, se podría recuperar algo de ahí a la hora de decorar, diseñar también, que fuera más acorde a estos tiempos, como de escasez mundial. ¿Podría ser una alternativa? ¿Por qué no? Mi apreciación, y esto es una observación personal también, es que me he dado cuenta y me llama mucho la atención, no sé qué les va a parecer a usted, y hago una pregunta abierta aquí, que después de dos años de pandemia o algo así que ya llevamos, donde tuvimos mucho tiempo de aprender, de mirar tendencias, de inspirarnos, de por último estar más conectados hacia adentro, a mí, o al menos lo que yo veo en Chile en parte, es cuando se reactivaron los eventos, sentí que el nivel de diseño no hubiera pasado nada nuevo. Cuando tú dices las propuestas son exactamente las mismas que las dos, donde habíamos quedado, digamos. Entonces, eché de menos una cosa más acorde a los tiempos, también en términos de diseño. Como soy parte del directorio de la Asociación de Floristas Chile, una de las campañas importantes que hemos tratado de lanzar y que estamos a puertas ahí a tener como resultado, es de generar una marca país de flores, así como se hace a veces con productos como, no sé, el huevo, la palta, el vino, ¿no es cierto? Si tú potencias, en este caso, va muy dirigido al público final, al consumidor, que es esa parte de educación de la cual yo hablaba también, si es que tú potencias que las flores son importantes en tu vida, haces una campaña de marketing importante, estamos beneficiándonos a todos, de ahí para abajo, si es que alguien te compra más, ¿no es cierto? Todos vamos a crecer, entonces, distribuidores, floristas, productores, se tienen que poner en campaña también, en estos tiempos hoy día yo siento que todavía Chile está un poco retrocedido en el tiempo, como decía Pau también, y todavía le falta potenciar más un mercado nacional, cuando nos fallaron las importaciones, lo de afuera, la flora acá era a veces buena, a veces mala, escasa, de calidad, más o menos, te entregaban unos paquetones así, cuando tú dices que ganas de que te los pelaran, ofrecieron otro producto, por ejemplo, uno estaría dispuesto a pagar más porque te los pelaran y los recibieras avanzando el trabajo, entonces tú les puedes indicar, ¿por qué no ofrece como da más variedad en su oferta? Ah, ya, pero tengo que tener a otra persona, pero téngala, si le va a ir bien, vamos creciendo todo, entonces así una serie de ejemplos que les puedo dar, pero respecto al proyecto de marca puede ser súper interesante poner a la marca de flores más allá de cada una de las empresas dedicadas a las flores, ¿no es cierto? de esa manera generamos un mayor consumo, una atención, remarcamos las propiedades que tienen, por ejemplo, desmitificamos que son caras, que se mueren, que duran poco, todos esos mitos, y en base a eso a la gente le va quedando más el mensaje en la cabeza, y bueno, después tenemos que trabajar full para abastecer esa demanda que esperamos que sea muchísima, así que por ahí vamos nosotros, creo que hay que seguir arriba, hay que seguir respaldando lo que uno hace con cariño, con amor, con entrega, con pasión, con mucho respeto y con conocimiento, la educación es clave para esto, yo que hago clases, creo que es fundamental en transmitir estos conceptos, de hecho a mí no me pasó mucho el tema de eventos porque yo ya venía un poco con la decisión de darlos en baja y justo y tenía tienda física y justo me pidieron el espacio a mí, entonces pasé todo al online y me tomé un año y medio en sacar mi plataforma online para mis clases online y que les pueden comprar todos ustedes a todo esto, lo pueden ver en todas partes del mundo, en fin, y quedé preparada con esa parte y ahora que ya salimos estoy integrando nuevamente lo presencial que además lo he hecho de menos y me lo piden un montón, es otro formato y pretendo que sea más o menos híbrido ahora, volver a la tienda física también me hace falta porque yo he hecho de menos mi día con manos en las flores, estuve mucho online, mucho computador y ahora ya estoy así de flores otra vez, vestido, así que en ese proceso estoy. Dos cosas quiero desarrollar sobre lo que dijiste, pues la primera es yo creo, yo estoy convencida, que es tan importante promover la cultura de la flor y como países de habla hispana es algo que casi no existe, o sea, yo admiro muchísimo en Holanda el grupo de Funny How Flowers Do That, o sea, ellos no están promoviendo a una empresa, están promoviendo el consumo de flores, los beneficios de las flores y eso, claro, Holanda, uno de los países mayores productores de flores para el mundo, ellos quieren que toda la gente quiera flores para que les compren, obviamente, pero no se están promoviendo a ellos y nosotros, eso es tan importante que no nada más constantemente nos estemos vendiendo, 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 porque también el consumidor se enfada de que te estés vendiendo, 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 pero si nosotros constantemente estamos hablando de los beneficios de las flores, de todo lo que recibes por tener flores en tu vida, de la importancia de las flores en tu boda, en tus eventos, en los shows, o sea, pero del sentimiento que recibes cuando las flores están en tu vida, crecemos todos, crecemos todos y por eso para mí es tan importante esta comunidad que como les he dicho y agradezco que habemos personas de todas partes de habla hispana, es que sí creo que nos enriquecemos inmensamente porque nuestros pensamientos son tan variados porque vivimos en distintas partes del mundo, pero al final del día nos unen las flores y entonces tener distintas perspectivas nos permite ponernos más creativos porque eso es lo que nos ayuda a ser creativos, no siempre estar viendo en el Instagram lo mismo, ahí no hay creatividad alguna y ese es el segundo tema que quiero tomar con Daniel, o sea, de lo que dijiste Daniel y que ahí sí me gustaría escucharlo desde su perspectiva, en mi opinión el mundo ahora que medio salimos de la pandemia siento yo que la humanidad en sí está tratando de retomar dónde se quedó exactamente, ¿quieres de alguna manera borrar qué sucedió el 2020 y la mitad del 2021 y como retomar en todos los sentidos y de alguna manera proveedores y todos están tratando de, olvidémonos de nosotros los floristas, yo les quiero platicar de lo que veo, como que están tratando de estar ahí sacar, pero se están acabando las reservas y la realidad es que no podemos continuar donde nos quedamos y se tiene, y va, y viene un cambio bastante fuerte porque desde transportes, gasolinas, mano de obra, el, la evolución del ser humano en sí que desde antes ya venía a querer vivir más experiencias, a conectar más consigo mismo porque eso ya se veía antes de la pandemia, más el estar aquí y ahora presente, pero llega una pandemia, entonces hay como una revolución muy grande que nos trae muy sacados de onda y todo el mundo está tratando de continuar porque fue tanto el cambio que dices, necesito pisar fuerte, pero en el 2022 no va a ser así, o sea, las reservas ya se acabaron, ya se acabaron en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, las tiendas cada vez están más vacías, pero, y es porque los, todos los contenedores de cargamento están en los muelles, no hay gente que los desempaque, quién sabe qué va a suceder con todo el producto que antes llegaba de China, en todos los sentidos, o sea, las agencias de carros, no hay carros, no hay carros porque faltan ciertos elementos, entonces, no hay carros, y quién sabe qué más va a suceder, y esa es una realidad que no queremos ver, y que es igual y por supervivencia, pero, o sea, me encantó lo que comentas, Daniela, de las bodas y nuestro diseño tiene que ir de acuerdo a lo que estamos viviendo, y nosotros como creativos y artistas, ese es nuestro trabajo, plasmar en flores lo que está sucediendo e invitar a los demás a que sientan y aterricen con nuestras composiciones, ¿qué opinan? Para agregar un punto, creo que le diste en el clavo también con otro aspecto que yo iba a comentar, y que es el tema sustentabilidad, que es el problema mayor más allá de la pandemia, ese tema lo tenemos pendiente y se nos viene aceleradamente, y también está ese tema que hemos hablado entre lo global y lo local, ¿no? Queremos, hay como una tendencia, lo vemos en varios aspectos, de volver a lo local, a producir lo propio, no depender de las huellas de carbono, los traslados, los materiales de otros lados, a potenciar los mercados locales, en ese sentido el cultivo de flores se hace cada vez más a la moda, más trendy, pero también porque acusa a esa necesidad. Creo que por ahí hay una tendencia importante que hacerle ojo, hay floristas que ya también se dedican a eso, el tema del compost, la cantidad de basura que arrojamos, el tema del riego, de cultivos que según tu zona sean más óptimos, que hablen de identidades locales también, porque aquí estamos todos neutralizados, lo que yo veo, en estilo, volviendo al tema del estilo, lo que se ve en Francia hoy día es lo mismo que se ve en Chile, no debiera ser así, debiéramos estar hablando de lo local, de nuestra identidad, porque aquí yo tengo por ejemplo flora nativa maravillosa, una botánica espectacular, tropical en Centroamérica, Miami, orquídeas, una cantidad de cosas espectaculares, entonces dejemos de mirar a los referentes también de afuera permanentemente, y seamos más conscientes en el cuidado del planeta, porque tenemos que empezar a partir por casa, la cantidad de packaging, de bolsas, de elásticos con los que vienen envueltas las flores, hay algo que responsabilizarse también, entonces, y contagiar al resto, y educar nuevamente, yo creo que eso es la clave de ahora en adelante, para mi gusto por ahí va la cosa. Gracias. Y yo, bueno, yo sumo a eso que acaban de decir, para mí este tema de que el cliente siempre tiene la razón no es real, y menos en un tema de flores. Quien tiene la razón somos nosotros los floristas, los productores, los que estamos de este lado, y nosotros tenemos la información completa, y es nuestra responsabilidad educar al cliente de la realidad, ¿no? Y esa realidad implica muchas cosas, ¿no? Implica desde lo más importante, temas de sustentabilidad, de no necesitas tener una peonia que viene desde Holanda, ¿no? Cuando puedes tener una rosa inglesa producida en México, ¿no? Que no solo te va a salir más barata, sino que va a estar lindísima, el tono es increíble, o sea, luego, específicamente en este tema de eventos nos tocan, o sea, el cliente novia es un cliente muy difícil, ¿no? Porque solo se casan una vez, bueno, no todos, pero solo se casan una vez, ¿no? Y entonces creen que este día es así como el más importante de sus vidas, entonces es un cliente como con mucha expectativa, pero trae información en la cabeza que no necesariamente está pegada a la realidad, no necesariamente tiene toda la información, no necesariamente toma decisiones con responsabilidad social, con responsabilidad al planeta, etcétera. Entonces, nosotros somos los poseedores de esa verdad y nosotros somos quienes tenemos que educar al cliente, ¿no? para llevar la industria a donde nosotros queremos que esté, ¿no? Sí, totalmente. Yo que trabajo con estos grupos que vienen de afuera, por ejemplo, aquí en México sí le hacemos mucho énfasis en siempre conseguir las cosas que sean locales, que sea flor que puedes conseguir en México, porque traerla de otros lados es una locura, va a llegar mal, entonces, sí, esto me gusta tanto para el mercado donde yo estoy que es México como Italia, últimamente se ha trabajado con flor local y también con mano de obra del país, porque en Italia llegaban, se tiende a que traer muchas cosas de Holanda, ¿no? Bellísimas, digo, está cerca, te llega de un día a otro, pero ahorita está mucho la cultura, sobre todo Italia, del norte, ellos son una cultura mucho, no solamente es que tú ves de tu comida a kilómetro cero, o sea, puedes tener lo mismo que te estás comiendo ese día en el plato, es por el cultivo del campo de al lado de mi casa, entonces, es impresionante, la verdad, cómo todo esto lo sustentable, toda esta tendencia orgánica, la gente tiene sus flores en su jardín, es maravilloso, es una cultura y creo que nosotros como floristas es bajar esta información en cualquier parte del mundo, siempre estar con lo local y, no sé, yo soy tan orgullosa de siempre decirles que las dalias son mexicanas. Pero lamentablemente no hay producción suficiente en México, entonces, todas estas café o led preciosas de Pinterest, no, no existen en México, hay que traerlas de Estados Unidos, ¿no? Apenas hay unos productores que las están empezando a producir, pero pues, o sea, de que consigues, no sé, 100 en la temporada, o sea, total, ¿no? Entonces, está cañón. Y yo ahí quiero entrar con algo bien importante, es que, porque, o sea, yo entiendo que, pues, las novias quieren su boda de Pinterest y yo siento que el error es que los floristas empezaron a hacer una réplica de una boda que ya existía. Yo, en mis 23 años en esto, jamás he hecho una boda de un libro o de una revista, porque es tu evento y yo siempre era algo, o sea, y yo vengo desde antes de que existiera Pinterest, cuando eran libros, revistas, pero de todos modos llegaban así con todo su, y entonces, yo misma decía, sí, tráeme muchos recortes, tráeme muchas ideas para armarte tu boda, tu boda y yo como florista experta, te voy a decir qué te voy a hacer a ti, pero siento que di un tiempo para acá, o sea, como que el florista creyó que tenía, o sea, llega la novia con una imagen y por ejemplo en Estados Unidos que yo siento que es de los países que más flor trae de cualquier parte del mundo, de todas partes del mundo, o sea, a mí me impacta demasiado la cantidad de eventos con flores que no son de temporada, o sea, no tienes por qué en septiembre estar usando fresias, ni ranúnculos, ni un sinfín, porque, número uno, tus costos se elevan muchísimo y tú pudieras a la novia en lugar de venderle un ramo de 400 dólares, venderle uno de 200 con el mismo concepto, pero bueno, para recortar, ¿a qué voy con esto? No necesitamos la Dalia Café Outlight, como se diga, que todo el mundo quiere, porque, o sea, ahí es donde estamos nosotros, y bueno, lo único que siento es que el año que entra el mundo va a cobrar factura por el abuso que hicimos, y ya no vamos a poder tener acceso a todas esas cosas, sea por temas de que, número uno, también van a desaparecer, van a seguir desapareciendo productores de flores, porque, por los costos, por lo que representa mantener los campos, entonces, a la fuerza, vamos a tener que ser más sustentables, más locales, más lo que existe, y por eso me interesa que estemos aquí y que quienes están escuchando, escuchen para que se preparen, ¿por qué? Porque el que está listo y que sabe lo que viene, no te toma por sorpresa, en cambio, el que quiere seguir aferrado a lo mismo y no ver lo que está sucediendo para tomar decisiones inteligentes, pues ahí sí te toma como bomba y ya no sales adelante. Sí, aquí en Miami, por ejemplo, el tema de la producción local de acá de Florida es muy, muy poca por el clima en el que vivimos, entonces, que de hecho nosotros es suculentas, fincas espectaculares de cactus, orquídea en plantas se consigue, pero no sin vidium, sino falenopsia, entonces, hay cosas que tenemos mucho acá, todo lo que es ferns, follajes, muchísimo, muchísimo eso, pero todo lo, todas rosas, todo el resto viene de afuera y hay un movimiento muy fuerte del American Grown que he hecho quien lo lidera después una profesora nuestra que amamos porque con mucha pasión le he ido invirtiendo pues crear conciencia de que por lo menos dentro del mismo país ¿no? o sea, ya que aquí en Florida no hay producción de esas cosas pues que por lo menos sea de California en vez de Chile que venga hasta acá un poquitico más cerca ¿no? por lo menos son menos aviones etcétera seguir lo que tú quieras cuando tú quieras y el mercado está acostumbrado a eso pero nosotros más bien somos de las más nuevas tenemos cuatro años apenas acá y yo recuerdo que al principio cuando llegamos de Venezuela nosotros había flores que jamás habíamos visto o sea, mi mamá me mostraba cosas y yo decía ¿qué es eso? nosotros en Venezuela jamás habíamos visto una pionía nunca hace cuatro años atrás yo no sabía qué era esa flor y lo descubrimos aquí por la cantidad de cosas que traen de todas partes del mundo entonces el mercado de acá digamos no desde nosotros sino desde hace muchos, muchos, muchos años viene acostumbrado a que tiene acceso a todo y los novios vienen acostumbrados yo creo que hasta más que los novios a nosotros nos pasa con las marcas la parte de de tiendas comerciales hoteles ellos pero mi florista consigue esto y todo está al alcance entonces si viene un trabajo mucho de comunidad y de un aquí además tenemos como muy fuerte la parte de los floristas latinos y el florista americano y el florista ruso y el florista aquí de todos lados entonces digamos como nosotros en nuestra burbujita de florista latino en Florida estamos muy en contacto pero toca ir saliendo también y entre todos decir ok esto es lo que vamos a hacer y esto es lo importante de estas conferencias que cada vez pues abarca más lugar de las asociaciones de flores que nosotros y les recomiendo a todos nosotros tratamos de meternos en todo porque escuchar esto es enriquecedor y poder tener estas conversaciones y conectar con alguien más a lo mejor de tu mismo de tu mismo lugar de tu misma ciudad de tu mismo estado que puedas decir vamos a vamos a hacer esto juntos pero si hay mucho que yo veo en Estados Unidos al tener todo todo acceso a tanto es que es muy es muy difícil decirle a la gente ok ahora ahora no es como siente como retroceder también es un comprador así como es un consumidor también inyecta dinero en otras zonas porque nosotros podemos ver como Holanda por ejemplo no solo hay muchos lirios que se cultivan en Estados Unidos pero los bulbos con que esos lirios son cultivados vienen de Holanda entonces la misma la misma Unión Europea hace una promoción del tipo de flores que ellos venden para que sus países tengan esos ingresos entonces bueno yo creo que poco a poco se irá ajustando todo pero también bueno yo por lo menos primero me dice mucho lo de que la flor dura poco cosa que yo les digo siempre o sea menos dura una comida menos dura lo que te bebiste menos dura pero además de que la flor queda siempre inmortalizada en la fotografía que te va a acompañar pero además de eso siempre trato de a mis estudiantes de de hacerles gráfico lo que es la vida de yo entiendo lo del ambiente pero al mismo tiempo veo como muchos agricultores que viven en Colombia o que viven en Ecuador y que son de muy bajos recursos viven de sus cultivos que son adquiridos por otras partes del mundo o sea entonces va a ser un ajuste que creo que 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 va a tomar un tiempo porque también esas personas necesitan ese trabajo o sea para mí yo cuando a mí me dicen cómo voy a gastar tanto en flores o cómo yo le digo para mí la flor es barata o sea cuando yo veo lo que invierte una persona que cultiva flores lo que ese campesino le dedica el tiempo de dedicación que lleva cada flor yo de verdad considero que es económica porque es que es un cuido grandísimo lo que necesitan y tienen muchos factores adversos el tiempo de verdad la lluvia el calor el sol entonces para mí como latina viviendo en Estados Unidos aquí hay ese movimiento tan grande de American Grown Flowers apoyemos American Grown Flowers pero parte de mi corazón está en los campesinos de Colombia con los campesinos de Ecuador con los campesinos que yo he visto en Guatemala cultivando y que yo sé que necesitan ese ingreso entonces bueno creo que es un problema creo que es un es es algo complejo y para mí siempre la persona la persona el que la persona viva mejor es muy importante y y de verdad creo que hay mucha gente que se queja de estas granjas industrializadas tipo tú sabes tipo que crecen que crecen X variedades de flores para exportarlas pero ellos son una fuente de trabajo nosotros hemos ido a Alexandra Farms en Bogotá hemos visitado hemos visitado también muchas fincas aquí en Estados Unidos hemos visitado fincas en California hemos visitado muchas fincas y para mí el campesino de donde sea tiene un valor grandísimo pero el campesino de nuestros países más aún porque sé las necesidades que pasan y y el poco ingreso que tienen yo quisiera sumar a eso que la experiencia que nosotros tuvimos en Chile porque estuve a cargo de un proyecto de en apoyo a los productores y los encuestamos y empezamos a ver cuáles eran sus necesidades porque tuvimos la opción a través de la asociación de floristas que les he contado de ayudarlos con un beneficio del Estado del gobierno pero para saber qué necesitaban y cómo apoyarlo teníamos que encuestarlos primero para saber qué estaba pasando y nos dimos cuenta de muchas cosas entonces igual hay que tener ojo con todo lo que estamos hablando que es como el sueño dorado de los cultivos locales y todo de saber si es que realmente lo vamos a potenciar y qué capacidad tiene para respondernos porque una cosa es románticamente hablar del negocio local y de la ayuda a los campesinos etcétera pero luego es preguntarse ¿están preparados? ¿qué es lo que realmente necesitan? y esos problemas se podría decir o esas soluciones a veces sobrepasan nuestras habilidades y nuestros intereses como floristas que estamos todas acá lo que quiero agregar o sea bueno México es un país que solamente recibe flores de Holanda México tiene una serie de es tan difícil llevar flores de otros países que lo hacen casi imposible y solamente unos cuantos han logrado llevar flores de Holanda pero regresando a muchos otros países inclusive Panamá es un país que depende casi en su totalidad de la flor de importación yo esta semana he estado platicando con algunos distribuidores de flores aquí en Estados Unidos que traen flor de todo el mundo y yo les voy a decir o sea uno de los principales assets o pluses de mi negocio cuando yo tenía mi florería y era como lo más guau era yo te como yo vivo en frontera entonces ahí no aplican las reglas de la flor que entra o no entra no me pregunten cómo le hacía eso no era importante pues yo lo que más presumía era que yo te conseguía flor de cualquier parte del mundo y las mejores flores del mundo porque sí siempre he trabajado con Mayesh Wholesale que tienen la mejor flor del mundo y esa es la única flor que yo vendía yo solo vendía flor de ellos casi entonces en aquel entonces si era un pues ni sabíamos que existía contaminación ni nada de eso pero bueno esta semana hablando con varios de ellos o sea ellos en realidad yo ya no estoy hablando de proteger al agricultor ni nada ellos en realidad ya están preocupados por el costo que está siendo traer flor a Estados Unidos un país que trae flor de todas partes del mundo están muy preocupados por el costo que representa traer las flores entonces yo creo que eso va a ser una realidad que va a seguir creciendo o sea el combustible no va a bajar de precio y muchas otras cosas tampoco entonces si hay que nada más estar como preparados y atentos yo creo que lo más importante es siempre estar atento a lo que está sucediendo estar prestando atención las antenitas y como creativos conectar conectar y plasmar lo que estamos viendo porque ahí es donde nuestro trabajo realmente tiene un valor cuando nos convertimos en artistas florales y dejamos de hacer discúlpenme con amor y respeto pero la caja de flores que por favor ya lleva cuatro años ya 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 pónganse creativos con un diseño diferente porque todo mundo quiere hacer el mismo diseño y está bien pero sí creo que a medida que las flores van subiendo de precio y es como un lujo porque ahorita ya se están convirtiendo en un lujo pues si quieres que te compren tienes que tú tener una oferta diferente nos preguntaba por ahí Esmeralda y me encantaría escuchar lo que dicen o sea ella está en Nueva York y sí las flores están carísimas y nuestra querida Esmeralda sufre mucho porque cada semana le cuestan más cara las flores y la gente pues ya no le quiere pagar y ella no tiene un negocio ella quisiera dedicarse al mundo de las flores totalmente pero pues está preparándose y entonces ella dice o sea cómo le haces ver a la gente que no es que tú quieres vender súper caro pero que está más caro o qué ideas le dan para que ella pueda seguir o pueda realizar su sueño de florista en un mundo donde es un producto que es un lujo Bueno yo creo que o sea bueno algo que haría para mí las redes lo que es Instagram es una herramienta para aprender para enseñar para mercadearnos y el hecho cuando ella visite el mercado o cuando ella compre sus flores a lo mejor ella puede ir dando hints de cómo le está saliendo la flor o sea de cuánto porque a veces la gente no sabe la gente no sabe es igual que las novias es la primera vez que se van a casar y de verdad no saben y muchas veces o sea es como que no saben cuánto cuesta una peonía no saben cuánto cuesta una orquídea no saben cuánto cuesta nada y luego otra cosa que me parece no sé en qué nivel de vamos a decir en diseño o de experticia esta esmeralda pero sí creo que trabajar como freelancer con gente diferente te da te da la posibilidad de experimentar diferentes maneras de diseñar y a lo mejor lograr algo que sea tu forma de diseño y la gente te pague a ti porque es tu diseño el que es atractivo otra idea buena que yo acabo de aplicar el fin de semana es que después de una iglesia los novios se fueron a la celebración uno dice ¿qué hago con estas flores? siempre hay que darle un vuelco y ocuparla y dije bueno en este caso voy a separar una cantidad de ramos como los vendo como una oferta unos ramitos chicos a tantos pesos hago recupero video y otra parte me la reservé para hacer contenido fotográfico porque a veces a uno le pasa que en el proceso dice claro me tengo que armar un catálogo tengo que diseñar flores pero no me han encargado nada que me represente o no tengo desde donde partir mostrando mi trabajo esas son las ocasiones más ideales para reciclar las flores que ya te pagaron y hacer algo interesante que te represente a ti y sacarles una buena fotografía entonces yo ya preparé una mesa muy bonita en navidad me anticipé dije voy a hacer un look navideño con estas flores y ya tengo el material para eso y me quedo tranquila y está bien y después se las llevas a alguien que tenga muchos amigos y se las regalas para que además te hagan mercadeo por allí la parte más importante para contestar esta pregunta es que tú tienes que valorar tu trabajo para que los demás lo valoren entonces me parece fundamental que te la creas ¿no? o sea que creas que lo que estás haciendo es algo de valor y que lo que estás haciendo es algo digno de cobrar 10, 20, 15, 100 500 dólares ¿no? y que tú sepas por qué cuesta eso ¿no? entonces que tú estés segura de lo que vale tu trabajo va a darle esa seguridad al cliente de comprarte ¿no? entonces compartíamos una imagen hace unos días en colectivo de flores donde poníamos un cliente que preguntaba ¿y por qué tan caro? ¿no? y entonces lo que la gente piensa es que un ramo de flores tiene flores envoltura listón y tarjeta y eso es lo que está pagando cuando realmente lo que está pagando son flores follaje envoltura listón cintas tarjetas renta luz agua impuestos permisos gasolina empleados internet tiempo mano de obra cursos conocimientos o sea y entonces es nuestra responsabilidad darle ese valor a nuestro trabajo darle a conocer al cliente que eso es lo que está pagando no es que esté pagando una rosa con follajito ¿no? o sea está pagando y además cuando uno va al doctor no le pregunta al doctor ¿por qué le estoy pagando tan caro? exacto exacto entonces créetela primero créetela tú para que el cliente te la camine hola Anita pues nada yo estoy feliz de que me hayas invitado por desfortuna tengo que correr a un evento que tengo pero muchísimas gracias estuve feliz de compartir con todos ustedes y para mí siempre es muy me alimenta mucho conocer porque siento que en esta industria jamás jamás dejas de aprender y aprendes de todo mundo entonces las invito a mi página Mexichic este próximamente el año que entra voy a estar en Italia y vamos a estar cosas haciendo cosas interesantes también por allá y espero que se unan y que puedan venir a visitarme también a Italia yo también Ana muchas muchas gracias por invitarme me encantan estos espacios de verdad a todos los que están aquí aprovechenlos o sea Ana es justo este punto de conexión entre muchos floristas de todo el mundo entonces cada cosa que publique métanse inscríbanse porque de verdad todo lo que hace Ana vale la pena este y de verdad los invito a seguir aprendiendo también nos pueden seguir en nuestras redes sociales PS Flower Studio nosotros tenemos talleres tenemos un workshop de una boda de verdad donde los invitamos a ser parte de nuestro equipo en una boda de verdad en San Miguel de Allende la verdad es que compartimos somos un libro abierto y compartimos todos nuestro know-how proveedores etcétera es una experiencia bien padre si alguno tiene la oportunidad de tomar este workshop con nosotros vale muchísimo la pena pero de todas formas tenemos diferentes puntos de contacto contáctenos para cualquier duda que tengan y de verdad a los que están empezando bienvenidos a esta comunidad que es una comunidad bien bonita yo también despedirme agradecer a Ana siempre a las demás por el aporte porque entre todas creo que contribuimos a que se hicieran un panorama una idea general luego la otra es la experiencia y la práctica y hay que entender que en este rubro uno no entra para simplemente hacer un negocio uno entra por una pasión que eso se sostiene en el tiempo más allá de los obstáculos o los años difíciles entonces incitar a eso y y que bueno que esa tan palabra de moda emprendedora o adaptarse o reinventarse a nosotros sea habitual porque la verdad es que trabajamos con material orgánico que va cambiando que tiene una duración nosotros podemos ser también en esa estación ir cambiando permanentemente es como una actitud de vida como un estilo de vida como yo lo veo entonces esa es la invitación también y bienvenidas a las que están empezando refuercen las que están cojas en un aspecto siempre es necesario seguir aprendiendo nosotras mismas también como decía la Anaíce nos podemos seguir interiorizando el mundo aprendiendo de las pares y eso es súper importante que la energía de las pares no se acabe nunca o todos los problemas porque hoy día mostramos el lado B pero todo lo bonito es lo que siempre se habla y que nosotros lo sentimos hay un lado B con las flores y todo eso igual sigue siendo valioso gracias muchas gracias por aquí gracias también estamos fascinadas de haber podido compartir con ustedes a todas las que están comenzando bueno que mucho ánimo muchas ganas de crecer de aprender ahí así no puedan en YouTube hay muchísimos recursos en Instagram hay muchas cosas gratuitas y luego pues mientras vayan avanzando van invirtiendo en sus cosas pagas pero hay mucho de donde aprender mucha inspiración es un mundo hermoso nosotros migramos de Venezuela hace seis años y comenzamos a Niska aquí en Miami hace cuatro y para nosotros fue un renacer el mundo de las flores nos sentimos en una nueva familia una comunidad hermosa que nos ha acogido y sé que va a ser así para todos ustedes también es un mundo de mucha gente buena mucha gente sensible al arte a la naturaleza puras cosas bellas y yo creo que eso nos conecta a todos en otro en otro nivel acérquense a la gente escríbanle escriban por Instagram ahorita creen esas conexiones con sus compañeros que eso los va a ayudar un mundo y con todos nosotros y bueno aquí quedamos a la orden y ojalá y podamos seguirnos encontrando en muchos espacios más y mil mil gracias Ana gracias por lo que haces por toda la comunidad de flores la comunidad latina latina cuando yo comencé a hacer ramos no había YouTube no había internet no había nada de esto yo me paraba y me imaginaba cómo iba a ser mi arreglo así que yo digo que ahora no hay excusas para para no aprender o sea tienen todos los recursos úsenlos usen YouTube usen Instagram tienen ahí a Ana que bueno que 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 tiene este emprendimiento desde hace tanto tiempo que esta misión que que a la que ella se ha dedicado y bueno y nosotras también estamos a la orden y todas nosotras así que bueno espero que hagan una carrera de esto que lo disfruten hay muchas muchas gracias a todos besos que pasen una hermosa semana revisen sus notas y nos seguimos viendo gracias gracias por participar un beso